Hola, muy buenas noches. Bueno, yo soy Guillermo Carmona, Ken Amazad, el arte de la flauta. Y bueno, quiero aprovechar este momento para interpretar un tema de Laura Pausini. Espero les guste. Y si les gusta, les recomiendo que entonces vayan al canal de YouTube y me busquen como Ken Amazad o bien en Facebook. Así para que puedan disfrutar de varios temas que pronto estaré subiendo aquí en el internet. Bueno, sin más preámbulo, voy a tocar este tema tan bonito de Laura Pausini. Cuando se ama. ¿Y cómo está el margen? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video